¿Es cierto? ¿Eso que dicen que no se consiguen grabar ovnis con buena calidad, con buenos teléfonos? La respuesta es un no rotundo. Sí se pueden grabar, pero ¿qué veremos? Pues objetos a gran altitud, pequeños, pero con gran definición. Estos tres vídeos nos lo manda Julio, desde Uruguay. Esta toma es muy interesante porque hay mucha luz. ¿Se ve? El cielo azul y ese objeto redondo, al parecer redondo, con un color translúcido tal vez. La única explicación racional. Podría ser algún tipo de globo sonda, pero hemos visto en el transcurso de las tres grabaciones el incremento de velocidad, incluso cambio de dirección. Aunque aquí lo vemos en un plano bastante, bastante lento. Si pusiéramos un avión o viéramos un avión cruzar, no iría mucho más rápido. Elizabeth Gallardo nos envía este pequeño vídeo que grabó su hermano Javier en Salamanca, Chile. Minera, Palambre, Cuarta Región. Bien, fijaros cerca del sol. Tengo que ampliarlo y haceros sobre todo algún tipo de filtro. Ahora os conseguiré una imagen con Photoshop, pero es curioso lo que se observa. Al parecer no está editado el vídeo. Se grabó en la obra. Fijaros cómo se observa un objeto lenticular. Se aprecia ligeramente. Hay un movimiento lógico por el movimiento de cámara, pero esta anomalía no se puede catalogar como efecto flare. Mirad amigos, el vídeo es muy cortito, ¿de acuerdo? Y aparece aproximadamente en este segundo que os he marcado el objeto. Fijaros en este movimiento que hace. Va acorde del movimiento de las montañas y del objeto, y en sí del movimiento de la cámara. Si estuviera descompensado... A ver, ¿esto se puede falsificar? La respuesta es sí, esto se podría hacer. Vamos a tener fe en lo que nos dice el miembro de la comunidad, y vamos a darle un poquito más de calidad o contraste para que se observe la anomalía. Yo creo que a partir de aquí es donde se observa mejor. Igualmente definido... Claramente, la explicación es o es un montaje, es un fake, o es algo real y ha desaparecido. Únicamente se ha visto durante unos segundos y luego ha desaparecido. Por desgracia, el vídeo no tiene mucha calidad, pero quién sabe, tal vez puedan volverse invisibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!